El director mexicano ganó como mejor director en los Golden Globes 2019 Alfonso Cuarón con sus premios en los Golden Globes 2019. Foto, Getty Images. El cineasta mexicano Alfonso Cuarón recibió hoy una nominación a los premios del Sindicato de Directores DGA por sus siglas en inglés gracias a su labor en la aclamada cinta, Roma, informó hoy la organización en su página web. Cuarón competirá por el galardón a la mejor dirección de una película frente a Bradley Cooper, A Star Is Born, Peter Farrelly, Green Book, Spike Lee, Black Clansman, y Adam McKay, vice. El mexicano ya sabe lo que es ganar esta distinción puesto que en 2014 obtuvo este premio por su largometraje Gravity. Esta nominación llega para Cuarón apenas dos días después de que, Roma, triunfara en los Globos de Oro, donde ganó los premios a la mejor película en lengua extranjera y a la mejor dirección. Además, Roma, se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia y es también la aspirante mexicana en los Oscar para la categoría de Mejor Filme en Lengua Extranjera. La cinta de Cuarón, un canto de amor al matriarcado en el que se crió el realizador y que protagoniza a la actriz debutante Yalicha Aparicio, se centra en una mujer indígena que trabaja como empleada doméstica para una familia blanca y burguesa de los años 70 en Ciudad de México. Cuarón no será el único representante latino en los premios del Sindicato de Directores puesto que su compatriota Carlos López Estrada optará al reconocimiento a la mejor dirección de una ópera prima gracias a su filme Blindespotina. La ceremonia de entrega de estos reconocimientos tendrá lugar el próximo 2 de febrero en Los Ángeles.